No sé si habrán probado tamales de Chiapas, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Oaxaca, Estado de México. Porque se incorporaron también Sonora y Yucatán. Está llevándose a efecto una feria del tamal. Y pues hay una variedad inmensa y este platillo es de los preferidos, de los que nunca rechazamos. Porque tienen mucho sabor, claro que hay que comerlos con moderación, porque son una buena cantidad. Domingos 10, es hoy, ¿verdad? Sí. Domingo 17 y domingo 24 de noviembre. La tradicional feria latinoamericana del tamal se presenta en el ex convento de Kuluacán. Ya llevan años presentando esta feria. Y también hay muestras gastronómicas de otros países. Tamaulipas, Honduras, El Salvador, Chile, Bolivia, Brasil también. Pero sobre todo, los tamales, repetimos, de Veracruz, de Michoacán, de Chiapas, de Oaxaca, Tamaulipas, del Estado de México. Y se reúnen también tamales de Sonora y de Yucatán. Y también, pues ojalá que ustedes puedan visitar esta feria que se lleva a cabo desde 1993, solo que no ha tenido la promoción de vida. Pero hay que llegar a Kuluacán y ahí preguntar por el ex convento. Y órale. Así que, en su primer presentación, el primero y dos de noviembre, fue mucha gente. Ojalá que de aquí en adelante acudan más para defender uno de los productos más sabrosos que se elaboran en cocinas mexicanas. Uno de los tríos más sabrosos que se elaboran en esta receta. La chica electrónica, Angelea. Y Cota. Seis, dos. ¿De dónde, amigo, vengo? De una casita que tengo más abajo del telidad. De una casita chiquita para una mujer bonita que me quiera acompañar. Enfrente hay unas barras donde cantan las cigarras y se hace volviendo el sol. Un portal. Un portal. Un portal. Un portal. Un portal. Allí en el frente. En el jardín una fuente. Y en la fuente un caracol. Un portal. 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 Cosechan Más adentro está la cama, dolorosa retama limpiecita con máster Tengo también un armario, un espejo y un canario que en la feria me merque Con todo y que es bonita, que es muy chula mi casita, siento al verla no sé qué Me he metido en la cabeza que haya ahí mucha tristeza Creo que porque falta usted, solo falta y una cosa Chiquita y muy graciosa, más o menos como usted Pa' que le cante al canario, eche ropa en el armario y aprenda lo que yo sé Si usted quiere la conmigo, pa' que visite ese nido que hay abajo del trigal Le echó la silla, lucero, él los lleva ligero Hasta en medio del corral La casita que originalmente fue un poema y luego transformado en canción Y me quedé pensando en los tamales Y yo no sé si ustedes hayan visto que en un hogar se preparen en la olla express En la olla esa de presión Si Si resulta verdad Si y más rápido Y son unos cuantos nada más pero bueno pues para satisfacer el capricho La solicitud del gusto Porque hay botes especiales tamaleros Hasta hay un refrán ¿no? Muy Bueno hay dos Uno es Al que nace patamal De cielo le caen las hojas Y el otro refrán Y el otro refrancillo dice Fueron a medirle el agua A los tamales Que tiene una especie de piquito Porque tiene que estar siempre húmedos Con una cantidad de agua determinada Si no se cuecen convenientemente Y además existe la idea De que la persona que esté amasando Dándole vueltas en la cazuela Use primero cucharón de pala De madera Y que no se cambie Que no le diga a otra persona Ahora entrale tú Si no se cortan Se salen ¿Cómo se llaman? Pintos Pintos Sí Y también decían que si la persona que está haciendo los tamales está enojada También que no salían Sí Porque no la hicieran enojar Porque creo que tienen que esperar un momento A que la masa Este la dejan reposar un rato No sé por qué motivo tal vez para que esponje un poco Y que por eso Si estaba enojada no Pero que si estaba enojada Si la hacían enojado Creo que si se cambia de persona Entonces para que no se corte Creo que una embarazada No, yo sé que el punto de la masa Es cuando pones un pedacito en agua Y esta creo que flota El pedacito de masa flota Que no se vaya hasta el fondo del agua Sino que ya cuando flota Es el punto de En que se deben hacer Yo me quedé con la duda ¿Cuánto tiempo tiene que tener la embarazada? No. 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 No.